y la siguen promoviendo al aceptar dócilmente las imposiciones que hace el gobierno a través de las condiciones contenidas en las convocatorias para participar en los diferentes procesos. Afectaciones producto de la mal llamada reforma educativa son las convocatorias leoninas que emite el gobierno de manera unilateral para acceder a cambios de adscripción y ascensos en los diferentes niveles, congelamiento de la carrera magisterial, nombramientos temporales y condicionando el nombramiento definitivo a una evaluación que luego tendrá validez para máximo cuatro años, lo que provoca incertidumbre en el puesto, plazas que son cubiertas con contratos, adeudos de sueldos y prestaciones, imposición de un calendario que extiende la jornada diaria de trabajo para muchas escuelas, suspensión ilegal de pago de salario a compañeros enfermos al tener, según ellos, exceso de incapacidades y esto los vuelve sospechosos, eliminación del escalafón como mecanismo principal para acceder a puestos de dirección y supervisión, ocupación de plazas de docentes sin necesidad de estudios normalistas, desconocimiento de años de estudios, con el esfuerzo y dinero que conlleva ganar un título emitido por el mismo gobierno para luego desconocerlo y ser etiquetado como idóneo o no idóneo con una evaluación de dudosísima pertinencia, cuotas escolares obligadas ante la necesidad de los padres de que sus hijos estén en condiciones dignas en las aulas, deshaciéndose el estado de su obligación de otorgar educación gratuita. Y para colmo, el CENTE pasa a ser un simple observador de todas estas agresiones y se vuelve un entusiasta multiplicador de los comunicados que emite la Secretaría de Educación y el Servicio Profesional Docente. Es necesario insistir que todo lo anterior es producto de la imposición de una perversa reforma educativa que conculca nuestros derechos y el de los estudiantes al condenar a desaparecer la educación pública. Por eso la importancia fundamental de mantener la lucha por su abrogación. Esto es lo que va a resolver de raíz los problemas. Pero también nuestros dirigentes han sido incapaces de aplicar los acuerdos semanados del XXIII Congreso Seccional Extraordinario para sacar a nuestra sección sindical de la peor crisis financiera, administrativa y de corrupción que ha tenido en los últimos años. Las esperanzas de cambio que muchos tenían con la nueva administración se han ido esfumando para dar lugar a la decepción, la frustración, la impotencia y el enojo por la falta de acción valiente y decidida para enfrentar los graves problemas internos, además de los enumerados más arriba producto de la reforma. Desinformación sobre la aplicación de los resolutivos del Congreso, especialmente en lo que se refiere a las auditorías en la Secretaría General, Financias y Servicio Médico, Ausencia de transparencia y rendición de cuentas de ingresos y egresos, Falta de explicación sobre la imposición en finanzas de una persona diferente a la que el Congreso inició, aunque al final de cuentas sean igual de corruptos. No hay solución en el servicio médico a la falta de medicamentos, material quirúrgico, citas muy espaciadas con especialistas y casos de corrupción de los administradores, al menos en el hospital. Ausencia de asambleas sindicales con participación activa de las bases a través de los secretarios delegacionales, sin solucionar los millones de pesos que desaparecieron en la administración pasada y no se informan las medidas que se han tomado para recuperarlos y hacer que paguen penalmente los responsables. Estas y otras problemáticas muestran una licencia incapaz, der indócil y sometida a las decisiones del patrón y a la entrevista de inigencia nacional. Pero ¿qué se podía esperar si de origen el secretario general no fue realmente electo por el Congreso, fue impuesto por el Centro Nacional? Esto lo condena a disciplinar, así como el resto del Comité es producto real de la negociación de las cúpulas sindicales que, teniendo el control de los delegados, manejaron a su antojo el Congreso para que sus intereses personales se siguieran anteponiendo a los de la base. Compañeras y compañeros, cuando la base no se siente representada por los dirigentes, no solo es un derecho, es también un deber desconocerlos y sustituirlos por quienes sí representan verdaderamente los intereses de la mayoría. Nuestras familias y el futuro del sindicato lo reclaman. Exijámosles que cumplan su deber y si no, que se vayan.